Muy buenas crack y bienvenido a mi canal, que tal estamos, espero que bien, que coño, espero que muy bien chavales Hemos hecho una partida de dominio en los nuevos mapas de Call of Duty Ghosts Y bueno, estamos en Vive View, creo que se dice así, espero haberlo dicho bien, si no me rectificáis, no pasa nada, no me molesta Porque mi inglés no es muy bueno, que digamos, y estoy con el Capitán Salami, muy buenas Capi Bueno, ha dicho muy buenas, aunque vosotros seguramente no lo hayáis podido oír Porque bueno, en la Play 4, pues todavía no sé si se puede grabar los nombres de los compañeros con los que juegas Aquí tenéis también las nuevas armas, el fusil Maverick y el... Perdón, fusil de asalto, o sea, asalto, el Maverick Y el francotirador, el Maverick A2 Bueno, vamos a ver qué tal están los nuevos mapas de este Ghost ¿Qué es lo que se mueve por ahí, chaval? Mira, que viene algo, que viene algo por ahí, tío ¡Ah, qué guapo tú! ¡Ja! Mierda, ya no he tomado C Que me monto, que me monto, que me la juego, que me monto Y... Capi, ¿dónde estás? Ese Capi Ese Capi, o eh No sé Si alguno ha jugado este mapa Yo creo que nos están esperando a que salgamos por aquí, eh Estoy seguro, eh Tengo miedo, Capi No me dejes solo Venga, va He visto uno por ahí ¡Ah! ¡Eh, qué lagazo, chaval! ¿Habéis visto ese tío? Lo que ha hecho Bueno, he llegado a A Sin dar ni un solo paso Y la voy a tomar, chaval ¡Madre mía! Tomando banderas en trenecito ¡Sí, señor! Ahí tenéis Ya he tomado A Venga, a unos KSG Bueno, por lo menos parece que tiene colorido este mapa Vaya, me han quitado, tío Vamos a ver qué tal si nos da Porque yo la verdad no... Como sabéis Como sabéis no... No, no Es de otro, es de otro Satellite Como sabéis no... No juego mucho últimamente Y menos todavía Call of Duty, ¿eh? El rato que tengo Pues me he hecho unos FIFA con los colegas O... O simplemente, pues... Pues juego a Battlefield Que me gusta más que... Vamos al acuario con el Capi Guau, que sale agua, chaval del acuario Si disparas Mira, 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 mira que guapo No se puede reventar, ¿eh? Pero... Vale, si está Charlie seguro Va a renacer en A Vale, está empiándose, tío Luego pasos Vale, vale, vale Voy a ver, voy a ver Voy a ver La mancada Vamos No podía faltar la mancada del día Madre mía Madre mía, no sé dónde vienen los disparos ¿De aquí? Sí, ahí estaba La piña, chaval Vámonos Ojo, qué hostias me ha hecho, tío Guau, la granada me he comido Me he comido la granada La piñita ahí Bueno, no voy a meterme en A Para que no cambie el respawn Sino que voy a venir aquí a reventarlo Ah, había otro, tío Están los dos ahí Ah, no tengo Nada para lanzar Vamos, asómate Asomaos, corazones Uno fuera, venga Si vosotros campeáis, yo más Ya, ya, ya Hay uno de metido Por detrás, atrás, atrás Oh, sí, señor Qué turnado me he hecho Me ha avisado el Capitán Salami Que lo sepáis Si no, pues no me lo habría hecho Pero bueno, por eso están los compañeros En la guerra, ¿no? Para salvarte la vida Me cago en diez, chaval Ah, si había doblado la esquina ya, macho Bueno, pues en su cámara no Su cámara, como es más pro Sabes, que lleva pues unos 200 megas Más que nosotros, seguramente A ver si puedo pasar por aquí Sí, 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 sí Oh, qué buen atajo, chaval Te presentas en B en nada, eh Hay uno ahí Vámonos Reconocimiento Oigo disparos Tengo miedo Están todos para allá, chaval No, qué haces ahí, tío Madre mía, qué librada Ahí también Joder Están Buah, nos tengo detrás Míralo, chaval Dios Fíjate más en el mapa Y BP Bueno, ya no sé si lo he dicho o no Pero Siento mucho Este medio paroncillo Que he tenido con los vídeos Pero la verdad es que bueno Llevo Llevo un par de semanas jodido Y esta semana pues Aún más He estado No tenía Buah, sí que he estado ahí campeando El tío tumbado Y esta última semana Pues he estado ya Reventado Reventado Ese helicóptero de Capi Ahí, vámonos Bueno, bueno Uno ha pasado por aquí Y Lo que os decía Que Mata bien este arma, tío Mata Además no hace falta mira, eh Oh Y como os decía Bueno, pues Esta última semana Como habéis visto No he subido Más que un vídeo En presentación De top arrojadizos En el cual espero que Bueno, me he dejado hablar Porque Capi Se ha mosqueado un poco Joder Bueno, que he subido La presentación De top arrojadizos En el cual esperamos Vuestra participación Que ya la estamos teniendo Había dos, tío Y Buah, si es que Es que se ve cada cosa aquí Tiene un tío parado Y de repente Se ha movido 10 metros Ahí De golpe Y lo que os decía Que bueno Que vamos a empezar otra vez A tope Que mañana tendréis Mañana martes Tendréis el El top arrojadizos Con Atreyu Ya está Ya está subido a YouTube Inclusive preparado Para Para publicarse Así que Que la vais a gozar Con Atreyu Que estoy seguro Vale, voy a tomar Act Que estoy más o menos Subierto Solo me puedo venir Por aquí Vale, perfecto Tío Vale, voy a ir a esta zona De aquí Que antes me ha ido Bastante bien La verdad Vemos al Fa Capi, mira a ver Yo te veo que está en el mapa ahí A Ay, ay Tomamos A Vemos B Vamos hacia B B, cago en 10 Chaval No hay para arriba Te cargas tú, ¿no? Vale, perfecto Vale, voy a tomar B Me siento motivado Me está gustando este arma Mucho, mucho, mucho Con silenciador y empuñadora No se mueve mucho Mata bastante bien La verdad Que es lo que a mí me hace falta Que no se mueva Y que mate En fin ¿Qué haces ahí, tío? Madre mía Voy a por ti O sea La venganza es un plato Que se sirve frío Dicen Guau, tío Ni una bala le he metido Otro que encuentro Del capi Madre mía Se va a hacer Una partidaca Aquí En live Sin que él pueda hablar Pero bueno En live Ah, me he pillado con dos Y siempre pasa lo mismo Cuando tienes dos tíos delante Siempre eliges Al que Al que peor Al que peor puedes elegir ¿No? Digamos Si mata Sí, mira ¿Cómo de matar a otro? Tengo miedo ¡Oh, sapi! Se cae al perro por ahí Tengo miedo Ya sabía yo Que no podía ser Bueno, el capi parece que está On fire 28-8 Yo creo que no voy en positivo También Este lleva el camuflaje Ahí todo Ya puestito Eh, perdemos A No puede ser Vámonos Me gusta más Con silenciador Vámonos Juntería estable Eh Madre mía Había otro Había otro Te he visto Y te he cazado Tenemos a Una mierda Me cago yo Si la perdemos Sí Había tres tíos Chaval Me había dado la vuelta La verdad es que había oído pasos Pero no me esperaba eso Eh Se están enzalando Ven que les vamos a dar la partida Y lo que pasa A cuatro tiros O tres Bueno, tres tiros Tres helicópteros de capi Ya Con un par de perritos O tres también Madre mía Va a hacer colección de helicópteros y perros Vámonos Vale, 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 vale Me estoy metiendo sus spawn ¿Eh? ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Qué me ha matado, tío? Con un C4 La cerda me ha matado Pues voy a pillar Por detrás, tras, tras No sé quién ha tirado ese Como se llama No me acuerdo Pero se le quita todo No me gusta estar tomando Solo alza Ya está Ya está Ya, ya, ya Ya me ha matado Me ha matado Me ha matado Me ha matado No hay desprovisión El capi Me lo ha matado Hostia, tío Uno muerto, ¿verdad? Ya, bien, seguro Bueno, no ha estado mal 25-19 Con 9 capturas de bandera Madre mía Eh, mapa Bueno Si la gente se mueve Creo que puede estar Muy entretenido La verdad Espero, bueno Que os haya gustado Que disfrutéis De este mapa De De El nuevo mapa El nuevo arma Espero que os haya gustado Todo, chavales Y nada Si os ha gustado Ya sabéis Suscribíos Like Favoritos Mañateis El top Arrojadizos No Que ya no Que le hemos cambiado de nombre Para que no haya polémicas De Que si hemos cogido A uno Que si hemos copiado O no Lo vamos a llamar Top Eh No me sale ahora Madre mía Top trinchados Top trinchados Nada, espero que os guste chavales Que disfrutéis con Atreyu Que está poniendo todo su esfuerzo Y bueno, vamos a ir de aquí para no tener la partida Y nos vemos en el siguiente vídeo Un saludo chavales, un abrazo enorme Y hasta la próxima Bueno Capi, adiós aunque no te oiga Venga, hasta luego Adiós chavales